La financiación que tienen, tienen diferentes tipos de financiación, tanto si tienen terreno o si no tienen terreno. La gente puede empezar a construir en el momento, puede empezar a construir en los 6 meses, puede empezar a construir en los 12 meses, o para la gente que no tiene terreno y que hay que comprar el terreno más lo que es la financiación, la construcción, a partir de lo que es el mes 18. De igual forma siempre se habla caso en particular, porque cada mundo, perdón, cada familia es un mundo, entonces hay que verlo bien a eso. O sea que, bueno, la gente que está interesada tenga terreno o no tenga terreno, en el caso de que no tenga terreno, primero es la compra del terreno, después la vivienda. Exactamente, nosotros planteamos una modalidad de financiación que en realidad lo único que se modifica es el tiempo. Hemos logrado que no se modifique la cuota tanto para una persona que quiera solamente la casa, como para una persona que solamente esté buscando tanto el terreno como la casa. Lo que sí se va a modificar es un poco el tiempo, porque ya que primero hay que comprar lo que es el terreno para luego poder finalizar y empezar a hacer lo que es la construcción. ¿En cuánto tiempo ustedes piensan que una familia puede tener su vivienda terminada si tiene terreno? Por lo general, familias que tienen un terreno ya propio, como siempre aclaro también en este tema, no hace falta que el terreno sea un sitio baldío. Puede ser un terreno en el cual tenga espacio adelante o atrás, si cualquiera de las situaciones es viable. Una familia que tiene terreno puede estar construyendo a partir de lo que es la cuota número 6 o a partir de la cuota número 12. Y de ahí cada 6 meses consiguientes, dependiendo de la situación en la que se encuentre cada uno. El tiempo estipulado por contrato, que yo siempre le aclaro a la gente, es de 6 meses. Es el tiempo que a nosotros nos demora terminar la casa que el cliente desea. En el contrato correspondiente que hoy en día presentamos, la gente tiene detallado todo lo que va a traer su casa. Desde la forma en la que va a estar puesta la distribución de los ambientes, hasta lo que son los materiales, tienen detallado desde la marca de los cables, hasta la marca del tanque, para mayor seguridad de que ellos sepan lo que están comprando. Y va a estar todo aclarado, la gente que se quiera comunicar con nosotros, ahora vos les vas a pasar el teléfono, para que se comuniquen vía WhatsApp, mensaje de texto y ya programen una cita y aprovechen que hoy en día estamos justo con Gonzalo. También nos acompaña Brian que está fuera de cámara, pero bueno, estamos trabajando fuertemente en lo que es la zona de Salto y también en Chacabuco, pero estos dos días les vamos a dedicar especialmente atención a Salto para poder evacuar todas las dudas y poder llevar a la mayor cantidad de gente a que pueda acceder a la casa propia y que deje de tirar lo que es la plata en alquilar, que es lo que más difícil se hace hoy, tirar esa plata que nunca se va a volver a ver en algo propio. Es lo que hoy en día venimos a ofrecer, que nosotros siempre le llamamos cuotas alquilar, porque son accesibles para que el cliente pueda mantener su estilo de vida y poder pagar la cuota y llegar a su casa cómodamente. ¡Sí!